Hola, ¿cómo están? Mi nombre es María Luz Fernández, soy precandidata senadora provincial por el Frente Vamos Mendocinos. Como nutricionista y profesional de la salud, me gustaría trabajar en la temática. Uno de los ejes de campaña y proyecto que tenemos pendiente es trabajar sobre el exceso de peso, tanto como en la obesidad y el sobrepeso. Hoy, 4 de cada 10 niños padecen exceso de peso y 6 de cada 10 adultos padecen sobrepeso y obesidad. Es por eso que como mendocinos tenemos una materia pendiente a trabajar. Hoy esta problemática se puede empezar a trabajar desde la edad preescolar y escolar, estableciendo como materia obligatoria en las escuelas hábitos alimentarios saludables y además incorporar hábitos saludables en general, como la higiene bucal y otros tipos de trastornos relacionados con los consumos problemáticos. También me gustaría enfocarme en las embarazadas y en la importancia del consumo de aseo fólico en esta etapa. Por si no sabías, el aseo fólico es un nutriente crítico en esta etapa de formación y evita múltiples malformaciones del tubo neural y labio leporino. Es por eso que pedimos que nos apoyen al frente Vamos Mendocinos para poder mejorar también el salario a todos los profesionales de salud que hoy no están siendo bien remunerados en esta pandemia. Además, queremos rever el ítem aula, donde sea salud laboral el verdadero órgano de control que pueda analizar y decidir sobre cada certificado médico de cada docente analizando el tiempo de licencia y si es correspondiente a la patología de base y que no sean, que no paguen justos por pecadores, que realmente el docente que necesite la licencia pueda tomársela por cierta enfermedad sin tener que ser castigado con un descuento que realmente lo necesita por la situación que atraviesa. Así como en el COVID, se analizó ciertas patologías bases donde fueron calificadas como de riesgo. Necesitamos que los docentes sean escuchados y puedan tomarse el tiempo que sea necesario para recuperarse de la patología que padecen.